Es una noche de luna casi llena en la reserva de fauna Chico Méndez. Unos minutos antes, un mochuelo europeo se ha situado en el posadero de la derecha de la imagen. Sin percatarse de ello, un ratón de campo se acerca al bebedero. Ahora somos testigos de una escena de caza exitosa. ¡Suscríbete al canal! El mochuelo, con el ratón ya muerto en su pico, alza el vuelo y desaparece. La pequeña rapaz seguirá apareciendo por la plaza durante toda la noche. Aquí la vemos subida al comedero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!